Documentales Universales Sin Límites presenta ¿Cómo eliminar las termitas o comegen eficazmente con estos métodos caseros? En algunos países de Latinoamérica se le llama comegen a la termita, insecto que puede comerse los muebles. Existen pocas plagas más destructivas para una casa que el comegen, también llamado termita. La termita o comegen es un insecto devorador de madera y no solamente acabará con tus muebles, pues de ser posible acabará con la estructura de toda tu casa como suelos, escritorios, plantas y cualquier madera que esté a su alcance. Pero no te preocupes porque en este video te enseñaré a preparar los remedios naturales más eficaces para reducir y ganarle la batalla a las termitas de una manera casera. Y lo mejor de todo, sin gastar mucho dinero. Solo míralo completo y danos un me gusta por todos nuestros esfuerzos. Una vez que detectamos la presencia del comegen, es importante actuar cuanto antes para evitar que se coma la madera y destruya los muebles y demás objetos de madera que pueden haber a su alcance. Antes de empezar a eliminar las termitas en tu lindo hogar, Te invitamos a suscribirte a tu canal y a activar la campanita de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que publiquemos nuestros útiles consejos. Bienvenido a un nuevo video en tu canal, Documentales Universales Sin Límites. Te preguntas, ¿cómo puedo detectar la presencia del comegen o termitas en la casa? La manera más simple es prestándole atención a la madera. Si la madera tiene algunos puntos amarillos, como si estuviera salpicada con migajas de pan, es seguro que están siendo atacadas por termitas. También son característicos los agujeros que dejan al comérsela. Cabe destacar que el comegen tiene algunas preferencias. Las principales maderas que le gusta comer son pino, botarrama, ciprés, ceiba, balsa y jaúl. No obstante, puede atacar muchos otros tipos. Se dice que la termita no suele atacar los muebles que están hechos con madera de caoba, cedro amargo y pino tratado. Sin embargo, no hay que confiarse de todo. Si la madera no está tratada, igualmente puede sufrir el ataque de las termitas. No te muevas de tu canal y mira este video completo porque en unos segundos te daremos los consejos para eliminar el comegen. Pues bien, empecemos. Número 1. Eliminar el comegen de la casa con naranjas y alcanfor. Si desea eliminar termitas o comegen de la manera más ecológica posible, entonces la respuesta es con aceite de naranja. Para este método, colocaremos un frasco con cáscara de naranja y alcanfor en los armarios y en todos los rincones oscuros del hogar. El alcanfor es una sustancia blanquecina, parecida a la sal que se usa como insecticida. Eso sí, hay que tener cuidado de que no toque la ropa porque la mancharán. La cáscara de naranja ayuda a dar un aroma agradable, por ello no es obligatorio incluirlo en el frasco. Eso sí, en caso de hacerlo, lo ideal es remover la cáscara por lo menos una vez a la semana. Este método es uno de los remedios caseros para eliminar las termitas con mayor porcentaje de efectividad. Número 2. Hacer un insecticida con ácido bórico. El ácido bórico es un insecticida natural que daña el sistema nervioso del comegen o termitas y las mata. Este producto se puede utilizar de la siguiente manera. Mezclamos una cucharadita de ácido bórico con una cucharada de azúcar y otra de leche. Colocamos esta preparación en tapas de botella para distribuirlas por los lugares infectados por el comegen. Ten cuidado porque no la debemos dejar al alcance de los niños y mascotas para evitar intoxicaciones. Si repetimos este proceso durante 3 o 4 semanas, tendrás una casa libre de comegen. Como señalamos, estos insectos se reproducen rápido y pueden haber grandes cantidades de ellos. El secreto de esta técnica reside en la constancia de su uso. De lo contrario, difícilmente ayudará a eliminar el comegen de la casa. Es aconsejable usar máscaras y guantes mientras manipulas el ácido bórico, ya que la ingesta o inhalación del ácido bórico es veneno para comegen y podría ser peligrosa para los seres humanos. Número 3 Otras recomendaciones En las redes sociales circulan todo tipo de consejos para acabar con las termitas. Sin embargo, es necesario alertar sobre la eficacia de algunos de ellos. Por ejemplo, el de rociar diésel o gasolina sobre la superficie de la madera. Esto no penetrará en su interior, que es donde el insecto se aloja y ataca. Además, causará mal olor y es sumamente inflamable. Consejos similares señalan al uso del queroseno y otras sustancias del mismo tipo. No son recomendables, por su alto nivel de inflamabilidad. Si tienes comegen en tus árboles, puedes localizar el panal y echarle un galón de aceite quemado de vehículo y la verdad es que funciona de maravilla. Además, podemos utilizar plantas medicinales fuertes como la sábila, que comúnmente llamamos aloe vera. Una de las funciones que tiene esta planta es la de alejar y matar a las termitas de nuestro jardín. Para ello, abrimos la planta, la combinamos con agua y al cabo de unas horas rociamos el líquido contra la colonia de las termitas. Número 4 Cebos químicos Hay profesionales y empresas que se dedican a eliminar el comegen de la casa. Teniendo en cuenta que en una colonia de termitas puede tener millones de insectos que además son muy dañinos para el hogar, no resulta una mala idea. La ventaja de este servicio es que los métodos que usan están controlados y atacan a la colonia de una sola vez. De esta manera, se acaba con el problema de manera definitiva, sin dejar lugar a que el comegen se reproduzca. ¿Es posible prevenir su invasión? Si vivimos en una zona en la que conocemos los casos de aparición de comegenes, lo mejor es cortar por lo sano y evitar adquirir muebles de madera. Si aún así decides hacerlo, lo mejor es que sean de madera de muy buena calidad para evitar su deteriora a causa de estos bichos. Además, un buen mantenimiento de la limpieza y la desinfección en el hogar puede ayudar también, pero no es garantía. Por tanto, deberás estar muy atento y controlar que los muebles, vigas y aberturas estén en buen estado. Por último, evita que se acumule la humedad y sobre todo, comprueba que no haya tuberías con fugas de agua. En este medio donde estos insectos residen y se reproducen, hay que tener en cuenta que lo hacen muy rápido. Eliminar el comegen de tu casa no es una tarea fácil, el proceso de seguro te volará los pelos de impaciencia. No te preocupes, con el tiempo lograrás destarrarlos si atacas el problema como se debe. Pero no te dejes vencer por las termitas, porque los daños pueden ser irreversibles. Si has llegado hasta aquí, escribe la palabra comegen en la sección de comentarios para saber que lo viste completo. Déjanos un me gusta para saber que te ha gustado y quieres más contenidos como este. No te olvides compartir este video con todos tus amigos y familiares para que ellos también eliminen las termitas de su hogar. Estamos llegando a la meta de los 2 millones de suscriptores. Si aún no te has suscrito, este es el momento. Te dejaré un par de videos, uno por la izquierda y otro por la derecha. Haz clic en el que más te guste para que continúes con nosotros en Documentales Universales Sin Límites. Muchas gracias por verlo. Soy Fabiola Rodríguez y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!